Este es el G305, el mouse más vendido de Mercado Libre. Eso no tan solo por su precio, sino que también es un muy buen mouse para shooters, editar o lo que vos quieras. Pero este tiene un par de desventajas. Esta es mi experiencia tras un año con este mouse. Y también voy a mejorar un par de cosas que me tienen ahí medio pendientes y que lo dije en el primer video que le hice a este mouse. Como primero, el G305 intenta ser un mouse liviano. En este caso, al utilizar pilas, el mouse no es tan liviano como se quiere. Entonces se le hace una modificación. Comprar un tubito de plástico para ponerle una pila más chica, una pila triple A. Pero este es un canal de low cost, así que lo hacemos a la manera crota. Si le ponemos una bolita de papel aluminio, ponemos una pila más chica, ahí estaríamos reduciendo una muy buena cantidad de peso. Otra cosa que también me tiene ahí es la tapa. El G305 trae una tapa de plástico, que es bastante dura, bastante resistente. Trae unos refuerzos de plástico por atrás, que la verdad la hacen muy pesada. Y para eso tenemos la solución. Una de estas. Estas son impresas en 3D. Son tapas 100% personalizadas. En mi caso me lo hicieron los chicos de Forge 3Dimension. Ellos hacen impresiones de los proyectos que ustedes quieran. Tanto sea este caso, una kick-up para tu teclado mecánico o lo que vos quieras. Tienen todos los links acá abajo. Muchísimas gracias a Forge por querer patrocinar este video. Como decía, estas tapas son geniales. Tan solo con esto tenemos una reducción de peso terrible. Y pasar de esto a esto cambia muchísimo. El mouse con la tapa de agujeritos tiene otro aspecto. Otra cosa es que yo me la había comprado en color azul. Este color no me gustó tanto. Eso sumado a la baja calidad de los plásticos de este mouse. Y con baja calidad no me refiero a que los plásticos sean malos. Tiene una calidad de construcción muy buena, muy duradera. Se podría decir que los plásticos son como los de una Hilux. Duraderos pero de baja calidad. Con esto me refiero a lo siguiente. El plástico es muy bueno. Es recontra duro. El tema es, al poco tiempo de usarlo, va tomando brillos ahí donde más tiene contacto. Y eso es un punto negativo del G305. De algo que todo el mundo se queja. Al pintarlo pensé que lo iba a reducir, pero todo lo contrario. La pintura se está volviendo también brillosa. No es que el plástico sea malo, que se vaya a romper. Sino que es de un plástico que al poco tiempo va a cambiar su tacto. Y con poco tiempo me refiero a un año o año y medio. Entonces decidí pintarlo de negro mate. Con algunos detalles en verde y color básico. Pintitas blancas porque a quien no le gusta. Además ponerle mi logo. Las letras míticas del fondo. Y así fue como creé mi G305. Ok, este es mi G305. Está con todas las modificaciones del video. Se los voy a mostrar así con cámara en mano. Ya que es mucho más práctico que mostrárselo. Que con voz en off y todas esas cosas. Acá tenemos la tapa en impresión 3D. Como ven le queda como si fuera la original. O sea literalmente agarrar esto y agarrar esto. Se nota una gran diferencia. Después la pintura. La pintura es un negro mate. Con pintitas blancas en la parte de la tapa. Así cuando tiene esta tapa se puede ver las pintitas de abajo con negro mate. Que bueno, así no se ve tanto. Ok, sé que así no se ve tanto. Pero en persona sí se ve y se ve genial. Por acá adelante tenemos la rueda en color original. Y tenemos esto también igual que acá adentro. Con negro con pintitas blancas. El botón del DPI, del cambio de DPI. Está pintado en blanco con pintitas negras. Todo lo contrario al patrón que tiene acá. Los botones del costado también están en blanco. Blanco mate obviamente. Después acá tenemos las letras japonesas. Que dicen Mr. Noob. Mi logo por acá, tanto en la impresa en 3D. Como en la tapa original del mouse. Y lo tengo sin pila. Porque estoy utilizando el G305. El mouse también muy mítico. Y por cierto, en Instagram subí una historia de un mouse. Un G305 que lo modifique y todo eso. Ese G305 no es mío. Pero puede que esté subiendo video dentro de poco. Así que esténse atentos. Para performance no le hice nada. El mouse está stock adentro. Lo único que se le hizo de cambio fue el tema de la pila. Y es que en vez de 9 meses durarle una pila. Le dura 6 meses o por ahí. Porque es una pila mucho más chica. El cambio entre pilas es evidente. O sea, es mucho más grande. De hecho, por eso se le hace el tema de ponerle cosas adentro. Porque esto queda bailando ahí. En cambio esta queda mucho más ajustada. Ni siquiera sin la tapa se sale. Y bueno, es un punto a favor muy bueno. El teclado, como ven, no está del todo bien. Pero dentro de poco ya van a ver. Voy a hacer modificaciones. Esto se va a ir y va a venir uno nuevo. Hecho por un carpintero. Uno bueno. Y no por mí. Muchísimas gracias por haber visto el video. Nos vemos en la próxima. Adiós.